Hago amor y yo me gustaba la de limón La de limón La de limón Oye, mire, mire Sonaba, bitch Cuando estaba niño me gustaba la nieve de limón Solo la de limón Me gustaba su sabor amargozón Especialmente cuando la combinaba con un tema que era Oye Nunca me gustó la de limón Porque yo era un chiquillo y un chiquero A mí me gustaba la feta que me daba Pero me gustaba la nieve de limón Oye, mire, mire Mire, mire, mire Desde cuando era chiquillo Como me gustaba la nieve de limón Qué rico Con su sabor amargozón La nieve de limón Oye, mire La nieve de limón De limón La nieve de limón ¿Qué qué crees de limón? El choco Justo